En esta presentación, echaremos un vistazo al valor presente del cálculo de una anualidad. Tenemos nuestra información en la parte superior. Vamos a ingresar esa información en el área azul de abajo. Podemos hacer esto de diferentes maneras. Podríamos usar una fórmula para calcular el valor presente de una anualidad. O podemos usar las funciones de Excel para calcular el valor presente de una anualidad. Nuestros datos van a ser el número de periodos. Vamos a decir 3. Vamos a decir que esos periodos son años. En este caso, tenemos los pagos. Va a ser 100, lo que significa que vamos a tener pagos que se van a hacer cada uno de 3 años. 3 pagos de 100 en intervalos consecutivos. ¿Con qué año de diferencia? Y luego tenemos la tasa que vamos a decir que es del 10%, por lo que la forma en que podemos calcular esto es que podemos usar una fórmula para hacerlo, o porque van a ser pagos consecutivos que son todos iguales. Podemos usar una anualidad. En otras palabras, no tenemos que presentar el valor de cada uno de los pagos de 100 dólares, sino que podemos hacerlo todo con un tipo de cálculo. Una forma de hacerlo es con las tablas que se usan comúnmente con problemas que van a ser problemas de libro o problemas de prueba, porque no requieren una calculadora, pero tampoco requieren que sepamos fórmulas complicadas cuando nuestro objetivo es realmente usar las fórmulas en lugar de básicamente conocer o practicar las matemáticas de ellas. Así que vamos a decir, está bien, los pagos van a estar aquí, y vamos a tener los períodos y la tasa. Entonces, usamos las tablas. Tenga en cuenta que los períodos de la tasa deben alinearse. Siendo estos años. Se trata de una tasa anual. Este es el número de períodos en años. Así que se alinean. Y vamos a decir que esto es 10 a 10 y 3. Así que 10 y 3. Si vemos eso, va a ser 2.4869. Así que estamos buscando la tasa de 2.4869 que es lo que queremos. Serán los 100 dólares de arriba. Y esto viene de la mesa, y eso nos va a dar nuestro valor presente. Así que este va a ser nuestro valor presente de la anualidad, el valor presente de la anualidad. Vamos a pegarlo aquí así. Y vamos a multiplicar eso. Esto será igual a 100 veces esa cantidad. Y eso nos da los 248, 69. Y esto es más o menos lo que esperaríamos. Porque esperaríamos que algo fuera un poco menos de 300. Porque en términos de pagos reales, tenemos 300 por 3. Tenemos pagos por valor de 300 dólares. Si lo valoramos en la presente, si lo reducimos a la cantidad actual en dólares, entonces tenemos el 248. Y, de nuevo, es útil pensar en ellos como si estuviéramos haciendo básicamente pagos de salida de efectivo. Entonces, estamos haciendo pagos este año, y luego el próximo y luego el año siguiente. ¿Cómo podemos llevar el valor de esos pagos al periodo de tiempo actual? Va a tener que ser algo menos que los 300 que hicimos de los 300 pagos, porque los pagos futuros no valen tanto como los de hoy. Ahora haremos lo mismo con una fórmula. Así que vamos a tomar nuestra misma información, y ponerla en un valor presente para fórmula dentro de Excel. Entonces, para hacer eso, una forma de hacerlo es que podemos ir a las fórmulas de arriba, podemos ir a la función de inserción, y podríamos escribir el valor presente para buscarlo. Vamos a escribir eso de nuevo, valor presente, y estamos buscando el PV, el valor presente. Ahora, el valor presente, el PV, va a ser el mismo para una anualidad, así como el valor de una. Pero la forma en que ingresamos los datos será diferente, por lo que queremos dejar muy claro que va a ser lo mismo, lo cual es bueno, porque solo necesitamos conocer este elemento para ambos valores presentes y el valor presente de una anualidad. Sin embargo, necesitamos saber la diferencia entre ingresar los datos para esos dos. Así que diremos, bien, aquí está nuestro cuadro de diálogo, y vamos a entrar en la parte superior, comenzando con la tasa. La tasa va a ser esta, 10% está en B4, así que eso está en B4, número de periodos. El número de periodos será de 3. Así que van a ser 3 periodos. Son años. Así que tenga en cuenta que la tasa es en años. El número de periodos se expresa en años. Y luego tenemos el pago. El pago va a ser de 100 dólares. Recuerden que el pago no se utilizó cuando teníamos el valor presente de un solo artículo, el valor presente de la anualidad, vamos a tener el pago, lo que significa que vamos a tener el pago cada año, cada periodo de tiempo. Ahora eso nos da nuestro resultado de menos 482, 48 y luego, por supuesto, invertiríamos el signo, porque si no queremos el negativo, entonces voy a decir, está bien, si quiero que sea un número positivo, haré doble clic en él. Pondré un negativo antes de la p, y entraré, y eso cambiará el signo, a un número positivo. Si tuviéramos que ingresar esto directamente en Excel, diríamos que es igual a tramos negativos, de valor presente, y luego la tasa va a estar en B4, por lo que está en B4 en la tasa. Luego diremos coma, y luego tenemos el número de puntos. El número de puntos es 3. Y luego vamos a decir coma. Y luego el pago, el pago va a ser de 100 dólares, por lo que el pago es 1. O dólares. No tenemos ningún tipo de valor futuro. Esos son necesarios para la fórmula, y eso es lo que tenemos. Ahora, también podemos usar Goal Seek, si quisiéramos usar esta fórmula para encontrar alguna otra área, si supiéramos, por ejemplo, que esto iba a ser 248, 69 pero no supiéramos la tasa. Conocemos los plazos, conocemos los pagos, conocemos el valor presente de una anualidad, no conocemos la tasa. Bueno, podemos usar Goal Seek para hacer eso. Y la razón por la que querríamos hacer eso es que luego podemos usar la misma fórmula de valor presente para estos múltiples elementos. Entonces, la forma en que normalmente lo haría es elegir una tasa primero, adivinar una tasa, como 2% y luego ingresar la fórmula del valor presente. Lo voy a hacer simplemente escribiéndolo en este tiempo, valor presente negativo. Haga doble clic en el valor actual. Vamos a aumentar la tasa, que decimos que es una coma del 2%, y eso está mal, pero vamos a adivinarlo por ahora. Y luego vamos a decir que el número de periodos es 3 comas, y el pago va a ser 100 y Enter. Y ahora le voy a pedir a Excel que use Goal Seek, que cambie este número hasta que obtenga este cálculo a lo que sabemos que debería ser, 248, 69, así que echemos un vistazo a cómo se vería. Vamos a ir a los datos de arriba. Vamos a ir al pronóstico. Queremos hacer el análisis de What If, y haremos el Goal Seek. Búsqueda de objetivos. Y aquí va a estar nuestro cuadro de diálogo, nuestro cuadro de función. Vamos a decir que se establece la celda. Así que queremos establecer esta celda para que sea lo que sabemos que la respuesta, es 48.69, cambiando esta celda. Así que repasemos eso de nuevo. Establece la celda B, 19, esta celda en 248, 69 cambiando la que no sabemos que acabamos de adivinar, que es el 2% en B, 17, está bien, y luego lo resolverá. Que, por supuesto, es nuestro 10%. Ahora si esto, voy a agregar unos pocos decimales aquí, y ahí está nuestro 248.69. Ahora, podríamos hacer lo mismo, por supuesto, si no supiéramos el número de periodos, podríamos decir, está bien, adivinemos el número de periodos. Digamos que estamos diciendo 20 periodos. Ni idea. Y vamos a decir, sé cuál es la respuesta. Es 248.69, pero quiero escribir la fórmula aquí, y luego pedirle a Excel que cambie este número a lo que debería ser, para que la fórmula nos dé lo que creemos que debería ser, que es el 248.69, así que una vez más, diremos valor presente negativo. Haga doble clic en el valor actual. La tasa es de 10%. El número de periodos es 20. Está mal, pero voy a dejar eso por ahora, y luego el pago es 100 y entrar así de nuevo. Este número es incorrecto porque no es este. Pero ahora podemos usar Goal Seek para cambiar esto a lo que debería ser. Así que lo que haremos es ir a los vatos de arriba. Vamos a ir al pronóstico. ¿Qué pasaría si el análisis Goal Seek, y luego queremos establecer esta celda para que sea la 248.69 cambiando esta celda? Así que, una vez más, queremos establecer esta celda en 248.69 cambiando esta celda, los periodos, y si decimos, está bien, lo resolverá. Y dice que deberían ser 3, que, por supuesto, es nuestra respuesta. Así que,